Mundo curioso. Orientaciones sexuales que quizás no conocías. Te aseguro que te vas a sorprender. 1. Cupiosexuales. ¿Escuchó bien? Cupiosexuales. Este término es uno de los más difíciles de encontrar y de navegar por internet. Si los asexuales no necesitan a nadie y no sienten necesidad física, entonces las parejas de cupiosexuales no sienten atracción. ¿Pero qué vaina? ¿Quieren sexo? 2. Litromántico. Los litroamantes a menudo se enamoran, pero prefieren permanecer infelices el mayor tiempo posible, porque solo les gustan aquellos que nunca corresponden. Los litroamantes pueden enamorarse fácilmente de un personaje, de un libro o de una película y sufrir un amor no correspondido. Ay señores, ¿y qué es esto? 3. Grey sexual. Este tipo de personas pueden prescindir fácilmente del sexo y no consideran este proceso como su principal prioridad. Sin embargo, a veces se sienten atraídos. Este patrón de comportamiento es típico de la mayoría de las parejas, cuya pasión disminuyó después de años de matrimonio, así como de aquellas que no sintieron una atracción constante por su pareja. Ay Dios mío. Cupiosexuales, litrománticos y grey sexual. ¿Qué vaina, eh? Si te gustó este video por favor dale a compartir, envíaselo a todos tus amigos, suscríbete y dale clip a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Ja ja ja.